¿Ahorita qué, mi amor? Ahorita está en tu casa. Sí, papi está en casa, mi amor. ¿Qué comes? ¿Qué comes, corazón? ¿Te alejaste las gracias a la señora Claudia? ¡Gracias! ¿Y tú qué comes, corazón? ¿Pollito? ¡Papita! ¿Y pollito? Estamos en un picnic en el parque Fundidora. Y andan aquí los patos rondándonos para ver qué les damos de comer. Nada más que llegamos y a la hora, a la mera hora en que llegamos, empezó a llover. No sé, traí como unos ojos. Empezó a llover bastante, bueno, no mucho, más o menos. Pero pues nos venimos a resguardar aquí al toldo de Pepsi. Ahí se nota. A ver, al rato, ¿qué hacemos? Está muy bonito y muy tranquilo todo. Los patos ya se van. Pero al rato viene. ¿Qué es el color? ¿Lo viste? También está lleno. Y a los patos ya se van. Bueno, al rato seguimos filmando. Hoy es 22. Ok. Sí, 22 de noviembre del año 2014. Edgar y Gloria, digan adiós. En el parque Fundidora. Salimos, bye. Adiós. 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 Gracias.